Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión La mañana de EBTV Te voy a poner a correr Alberto Te pongo a correr Usted quiere descargar la aplicación, usted quiere saber lo que está pasando en el mundo Quiere saber cómo está la situación del tránsito automotor en nuestra ciudad Usted tiene que descargar su aplicación EBTV en cualquiera de sus dispositivos celulares Bien sea Android o iOS como se dice en español Ahí tienen ustedes, miren, la aplicación de EBTV absolutamente gratis Usted le dice aquí entrar, ahí está la señora Carla Angola Luego miren, dígalo aquí con José Pernalete Yaxu López Ahí está la mañana de EBTV con el hijo de la señora Rosa El Citizen, ya ahí lo quita el Citizen Ahí está miren, ahí lo tienen Escuchen Ahí está Voy a poner a correr Alberto Ahí está Usted lo puede hacer, lo pone ahí en su vehículo Y va escuchando las noticias Y dice no me meto por la Palmetto O si me meto por la Palmetto No me meto por las 8.36 porque hay cola Y ya le vamos a decir exactamente dónde tenemos Nos vamos de una vez Ahí ahí tenemos Incidente de tránsito ¿Tenemos incidente o cámara? A ver, vamos a ver Ahí tenemos la 8.26 con la 36 calle Está aquí cerca, muy cerca de nuestra estación Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV La conexión entre la 8.26, perdón, corrijo La 8.26, el Palmetto Con la 36 calle del noroeste Absolutamente libre Una circulación bastante moderada Nada que represente retrasos Esto es a la altura de la entrada de la ciudad del Doral Aquí en el condado Miami-Dade Vamos ahora con otra cámara Y colocamos de inmediato Esto es I-75 con ciento ¿qué? Con la 175 Es decir, esto es Condado Broward Y 75, corrijo Con la conexión a la 170 calle Esto es en el Condado Broward Como se darán cuenta en ambos sentidos Tanto sentido norte como sentido sur La Interestatal 75 Es una buena opción para venir de Broward Hacia el Condado Miami-Dade O viceversa Vamos ahora a revisar Otra cámara Por cierto, vamos a averiguar, Yandri Si la votación adelantada Creo que arranca este sábado Para el proceso electoral de medio término Del 6 de noviembre La votación adelantada Ya se enviaron las boletas por correo Ahora viene la votación adelantada Esto es I-95 con la calle 20 del noroeste Por supuesto un poco más de volumen de vehículos Sin llegar a ser una tranca o una cola Hay mayor volumen de vehículos en dirección hacia el sur Interestatal 95 con calle 20 La opción del carril expreso Pudiera ser si usted está muy apurado Si va un poco retrasado Algún compromiso que tenga A este nivel yo les podría garantizar Que no supera un dólar el peaje El toll que tendrá que pagar Tenemos otra cámara para ustedes Y la colocamos en pantalla de EBTB Porque esta es la mañana más informativa de la televisión Esto es... Uy, se cayó la imagen Esta imagen está... Temporalmente no está disponible ¿Eso es qué? ¿826 con qué? Con Flagler Esta es la 826 Fíjense, hay un poquito más de tránsito allí Un poquito más de embotellamiento en la zona hacia el sur La salida que ustedes ven a la derecha Los lleva a Flagler Street Y si sigue usted por allí Por la 826 hacia el sur Conecta además en la rampa que le conduce a la 836 La que viene hacia el norte bastante despejada Una cámara más para que ustedes tengan la visual De toda nuestra área Y de inmediato la colocamos en pantalla Esto es I95 con la 151 del noroeste Como se darán cuenta Ahí lo tienen Ahí lo tienen En pantalla de EBTB En ambas direcciones es una buena opción Ahí tienen ustedes incluso No está ni colocado el precio del TOL Aunque está abierto el carril expreso Pero como se darán cuenta Es una muy buena opción a esta hora de la mañana Utilizar la I95 Y si usted va a transitar a la altura de la calle 151 Si va a utilizar esa rampa para tomarla Esto le conduce Si llega hasta abajo Bueno, puede llegar a Brick Que puede conectar con la 112 rumbo al aeropuerto Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTB Vamos a revisar ahora las condiciones meteorológicas Ahí lo tienen Bueno, tenemos en este momento 81 grados Fahrenheit La sensación térmica o índice de calor Se siente como 89 Y ahí tienen ustedes En el mapa chiquitico Este chiquitico que ustedes ven ahí debajo Del 81 Oye, el 81 que es nuestro canal en Conca Eso que ven allí Es que ya comenzó el frío En algunas zonas del norte de la nación Ahí hay una mancha blanca que cubre Bueno, vamos a levantar para que vean el mapa La humedad está en un 86% Cuando yo salí de mi casa esta mañana Dije, Dios Pero aquí uno sale y la humedad Tenemos un pequeño foco lluvioso Frente a las costas de Miami Nada que represente ninguna posibilidad de tormenta O algo por el estilo a esta hora de la mañana Absolutamente despejado Parcialmente nublado en algunas zonas Solo un 20% de probabilidades de lluvia Que van despejándose hacia el transcurso Hacia la noche que reduce o disminuye A un 10% el potencial de precipitaciones en este día Para la noche desciende el mercurio a 79 grados Y como les dije Desciende también el potencial de lluvias El amanecer de este jueves aumenta La probabilidad de precipitaciones a un 40% Pero vuelve a descender para la noche de este jueves Vientos de este a oeste de 20 millas por hora Habrá un poco de brisa hoy Vientos provenientes del este Repetimos De 10 a 20 millas por hora En este momento Ningún poco de lluvia Un poco de precipitación en los callos Y como les decía Algo de lluvia frente a nuestras costas Vamos a comenzar de inmediato A revisar la prensa del día Y no sé si comenzamos con el local ¿Tenemos ya el local o vamos a comenzar con Venezuela? Vamos a ver ¿Qué nos colocan en pantalla Nuestro director y nuestra productora? Ahí tenemos El nuevo Gerald Comenzamos Se deshace de 5 faros en los callos Desde Carisfort Reef Frente aquí largo Hasta Sand Cave En la zona sur de los callos El futuro de 5 de 6 faros históricos Que ayudaban a los navegantes A no chocar con los arrecifes Coralinos de la zona Ha quedado en la incertidumbre El servicio de guardacostas Que supervisa los faros Ha declarado inútiles Los faros de Carisfort Sand Cave Alligator Light Sombrero Light Y America Shore Lo que significa que ya no son necesarios Bueno, ya no son necesarios para el uso de la navegación Pero son un ícono de la zona Yo no sé No conozco de ambientalismo e ingeniería Pero de pronto Hasta visualmente son atractivos turísticos Bueno, Cuba libera a disidentes Tras 62 días en huelga de hambre Esto es un cuento de nunca acabar Aquí está este caso De Tomás Núñez Madariaga Ahí lo tiene Abajo Según este análisis de Alex Dugherty La salud es el talón de Aquiles De los republicanos Esto de cara a las elecciones de medio término Mucho se ha dicho que el tema de los republicanos con la salud Es el haber desmontado o intentar desmontar El ya célebre Obama Care O ley de salud pública Seguimos revisando Y tenemos Buscan terreno para academia El Doral en la mira de Beckham El área del Doral podría ser la sede de la academia de fútbol Que David Beckham planea construir Para entrenar a jóvenes jugadores del sur de la Florida Por cierto que ahí, ahorita no recuerdo textualmente Pero lo vamos a buscar y les ofrezco esto Hay una pregunta en la boleta Para las elecciones de este 6 de noviembre Que tiene que ver con el estadio de David Beckham Puerto Rico Mil personas para el café El secretario de Agricultura de Puerto Rico Carlos Flores invitó este martes A que mil personas se unan al recogido del café En el periodo más productivo De la cosecha local Y esas florecitas rojas que ustedes ven ahí Estas semillitas rojas, esas frutitas Eso es café ¿Hay algo más abajo o nos cambiamos de periódico? Nos cambiamos de periódico Entonces ahora nos vamos al Nacional de Venezuela Nos vamos a Venezuela Para revisar la prensa venezolana Y como es usual Tal cual como lo dice el director Niños pierden estatura por la falta de alimento Esto lo hemos conversado en muchas oportunidades Y no es porque uno quiera ser profeta del desastre Pero hay que ser realista El futuro de Venezuela En este momento No es para nada halagador Porque cuando uno mira Que los muchachos que están yendo a las escuelas Están mal alimentados No están recibiendo la educación adecuada Por razones obvias Pues el desarrollo físico Anatómico Y hasta intelectual Se había afectado por una mala alimentación Veamos esta nota Dice que Niños pierden estatura por la falta de alimentos La investigación de la Fundación Mengoa Indica que 33% de los niños De las zonas periurbanas De Caracas Miranda Zulia Mérida Yanzuategui Presentan retardo en el crecimiento Mientras que algunas zonas rurales Afectan al 46% Denuncian uso De la comida Como herramienta De presión política Eso ya lo hemos denunciado El uso de la comida Como herramienta De presión política Bueno Lo está usando la FARC Los disidentes de la FARC Lo está usando el ELN Vamos a hacer una cosa Vamos a la pausa Y regresamos Con más titulares De la prensa venezolana Porque hay mucho que comentar Con todos ustedes Esta es la mañana más informativa De la televisión Ya venimos